Juicios ganados, lamentablemente se ha conocido más de los juicios perdidos y justamente eso llama la atención pues, no se notó mucho, como dijera mucha emoción, mucho impulso, mucha garra, mucho profesionalismo en el anterior procurador y ante todo no se vio mucho compromiso porque el hecho de pelear por los derechos e intereses del Estado pues tiene que ser, tiene que prevalecer, tiene que ser prioritario pero esa facilidad o esa indiferencia, no sé si valga el término hizo de que lamentablemente pues en el Estado no tengamos éxitos y si no por el contrario tengamos más fracasos y eso es lo que tendríamos que analizar y nuestro actual procurador tendría que ver también entre tantos juicios creo que 10 o 11 juicios que en realidad se han ido perdiendo y no es correcto que existan pues esos resultados y va a ser interesante ahora de que el actual procurador revise pues todo ese trabajo realizado y tengamos ya un mejor ahora, una mejor representación, una mejor defensa para nuestro Estado plurinacional de Bolivia Senadora, si me aguarda un momentito